Grupo Cero Televisión No fue París Juegos de aire Las que me vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Soy del tango La brisa que se mueve A agarrar los pies La cintura de plata Que se quiebra el comporte El hombre Que murió A la mañana siguiente Para ver la baila La percanta aburrida Que está valgando un taco de billar Piensa que puede sola Hacer la vida sola Amar la soledad Soy del tango Los perros ecuménicos Los perros que presencian El crimen pasional De cual tontos a locos Le ladran a la luna Cuando en la cera traste La amada El portal Una alaga de miedo Se esclamó en su garganta Una alaga de celo La continuó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una alaga de horror Que eres una mala La amada Y después Sigue el tango El amigo de la alma Que no vienen las doce Allí donde lo esperas Que te bate la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo Y también Soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un poco de pan Soy del tango La noche Encerrada entre rejas El palo de la esquina Ya no quiere Alumbrar Él le watch Él le hear Él leitch a cantar Él lea Él le atre Él lea Él leo Él 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 lea Él lea Sonar ète